Buenas, sé que me tarde en hacer esto y que no lo hice antes, pero, llegó el día, hoy criticaré el primer capítulo de un juego que, lamentablemente, ya no es tan popular, por culpa de cierto juego, sin más que decir, comencemos. Bueno, antes de comenzar, tú, si eres alguien que odia este juego por cosas tontas o porque sí, pues este vídeo no es para ti, ahora sí empecemos con la crítica. Todo comienza con un policía que investiga la desaparición de George, luego Peppa pega al policía y lo lleva a la cama, entonces el policía tiene que escapar de Peppa antes de que lo infecte, el policía escapa y entonces se va a la estación de policía, y así es como acaba. La historia empieza a ser algo simple, pero luego se pone interesante, sobre todo por los siguientes capítulos, bueno, ahora vamos a por el apartado de la jugabilidad. La jugabilidad se controla muy bien, pero, hay unos problemas bastante molestos que más adelante los contaré, tienes que coger objetos para escapar del pigri, y ya. Estos son los objetos que encontrarás durante este capítulo, el martillo, una llave inglesa, llave morada, llave verde, llave roja, llave amarilla, llave naranja, llave azul, y una pistola con las que tienes que llenar con balas. Hablemos de los gráficos y más detalles, los gráficos están bien, para ordenadores con bajos recursos, bueno, hasta que vino Piggy Book 2, el escenario como podéis ver es sobre una casa, que se parece a Granny, pero solo eso, las texturas están muy bien, se nota el trabajo que tuvo Minitune y Icas con este juego. Ahora hablemos de la programación, bueno, mucha gente dice que en partes, hay bugs y cosas que no están bien programadas, bueno yo es que me quejo bastante de los bugs, en su día yo los usaba, pero a día de hoy me arrepiento de hacer eso, es mejor jugar limpio, y hay un problema con esto, y es que hay gente campeando, supervivientes camperos y troleadores que te cierran la puerta en la cara, los camperos supervivientes abusan de los bugs para que el Piggy no los mate, o esconderse en lugares pequeños y que el Piggy tenga que andar en círculos pero que el campero se escapa, es algo muy injusto, ahora los Piggy Campers, estos se quedan en el lugar de la salida para que nadie gane, cosa que es muy pero muy injusto. En conclusión el juego está bien programado, pero se olvidan de cosas y eso hace que vengan los campers supervivientes. Hablemos de los modelos, los modelos me gustan, pero bueno, dentro de poco los cambiarán por otros, una lastima, ya que personajes como Peppa y George estaban bien, sobre todo George, ya que a George le tengo mucho cariño. Si bien la jugabilidad llega a ser repetitiva, no es algo para ponerse a llorar o enfadarse, hablemos de una cosa que no me gusta para nada, la gente repetitiva, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que siempre repiten un mapa, dos claros ejemplos de esto son, House y Carnival, es muy molesto, otra cosa es que cuando necesito ayuda estos no me ayudan por ejemplo, a desbloquear a Mr. P, y cuando dejan City, pues eligen player y no player más bot, en serio es muy molesto, y no quieren colaborar con alguien que necesita ayuda. Así, se me olvidó mencionar dos cosas, la jugabilidad del pigri, y la tienda, empecemos con la jugabilidad del pigri, es muy simple, tienes que tocar a la persona para matarlo, pero hay una consecuencia y es que no podrás agacharte, pero si podrás poner trampas, es simple pero divertido, y por último la tienda, la tienda actualmente está muy completa, tenemos a la familia pig, la profesora, personajes inventados como Zompig y Robbie, etc. Bueno, esta es la crítica más larga que he hecho, pero solo analicé el primer capítulo, en la siguiente parte tocará analizar al capítulo 2, nos vemos y hasta la próxima, y feliz navidad chau chau chau.